Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Rayel para los que no me conocen y soy una española viviendo en Estados Unidos Uno de mis postres, de mi desayuno, de mi merienda favorita es un bizcocho de chocolate que está increíble y que aparte de estar increíble Es muchísimo más sano comparado con otros bizcochos de chocolate Muchas veces subo fotos de mi desayuno, de mi merienda, de mis postres, de mi dulce favorito a Instagram Y prácticamente siempre me pedí que comparta la receta, la verdad es que son recetas que encuentro por internet y que voy adaptando según me vayan gustando más o menos Y las voy haciendo un poco mías, quiero decir que no soy para nada una repostera o una súper buena cocinera Hay veces que las cosas me salen bien, hay veces que las cosas me salen mal y bueno, este bizcocho la verdad es que me sale bastante bien No es el bizcocho más dulce del mundo, pero le daos hasta el final del vídeo porque ahí voy a compartir como los días que me apetece de verdad algo súper dulce Un maqueo como un cambio de este bizcocho para que de verdad sea una bomba de relojería, pero eso sí, sana Y no me traigo más, os voy a decir los ingredientes que necesitamos, los aparatejos que necesitamos que realmente son súper pocos Vamos a tardar un segundo en hacer este bizcocho y vamos a empezar Para hacer este bizcocho los únicos utensilios que vas a necesitar van a ser un molde de estos para hacer bizcocho Da igual si es de esta forma, si es redondo, la forma que tú quieras Yo uso este porque es el que más me gusta para cortarlo a rebanada y comerlo como si fuese pues eso, un pan o algo así en el desayuno También vamos a necesitar una rendija de esta, una bandeja para poner el bizcocho cuando salga del horno y que respire por abajo para que si no se nos quede mojado Dos bols para hacer la mezcla, les recomiendo que uno de ellos sea más grande porque en uno vamos a mezclar los ingredientes húmedos y en otro los secos Pero luego los vamos a poner juntos, entonces pues eso tiene que ser un poco más grande para mezclarlo todo antes de echarlo al bolso Un tenedor y una paleta, yo uso de estas de goma, creo que se llaman lenguas de no sé qué, no sé, no sé cómo se llaman Que me parece que son las mejores para rebañar bien y que no se desperdicie, no se queden restos del bizcocho, de la masa, de lo que sea dentro del bol Así que bueno, estas dos y ahora sí los ingredientes Tres plátanos maduros porque cuanto más maduros estén, más dulce estará el bizcocho de forma natural y además más fácil nos será machacar Baking soda o bicarbonato, un poco de sal para intensificar los sabores Para endulzar yo voy a usar sirope de H, pero podéis usar miel, azúcar o el tipo de endulzante que a vosotros os guste Por supuesto para un bizcocho de chocolate no pueden faltar chips de chocolate, cuantos más mejor Extracto de vainilla Cacao en polvo para que la masa sepa aún más a chocolate Un poco de harina integral Un huevo Compota de manzana y si no tenéis manzana hecha puré lo que podéis hacer es cocer una manzana y triturarla vosotros mismos Un poco de aceite, yo voy a usar aceite de aguacate pero podéis usar aceite de oliva o aceite de coco pero que esté líquido También mantequilla, lo que queráis Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit Machacar las bananas, para eso necesitamos un bol que no sea muy pequeño, tampoco tiene que ser enorme Pero que no sea muy pequeño para que lo hagamos cómodamente Un truquillo que yo hago cuando no están muy blandas, porque no las tengo muy maduras, las meto un poquillo al micro y así se reblandece y es más fácil de machacarla Yo hay veces que lo hago con el tenedor y ya está y otras veces que lo quiero más molido según me dé la avena lo meto en la blender con todos los ingredientes húmedos y así se hace una pasta como más homogénea Hoy lo voy a dejar así para que veáis, los que no tenéis blender, pues que veáis que sale bien igualmente Y una vez que está así, que lo tenéis lo más machacado posible, vamos a seguir añadiendo los siguientes ingredientes húmedos Voy a empezar por el huevo La compota de manzana Usando las medidas americanas que os he dicho antes, voy a poner un cuarto de cap de sirope de arte Me falta la vainilla, que voy a poner un teaspoon de estos, que es como yo diría que una cucharita o una cucharita y media de café de vainilla Y dos cucharitas de estas, dos tablespoons de aceite de aguacate, ya os he dicho que podéis usar el aceite que queráis A mí me gusta el aguacate porque no da sabor, por ejemplo el de oliva me parece que tiene un sabor muy fuerte Y el de coco a veces, dependiendo de la cantidad, también deja demasiado sabor a coco Una vez que tenemos todos los ingredientes húmedos, lo único que tenemos que hacer es mezclarlo todo bien Hasta que quede una mezcla uniforme y ahora sí nos ponemos con los ingredientes secos Los únicos tropezones que te vas a encontrar son las chips de chocolate En un bol más grande vamos a poner todos los ingredientes secos y yo voy a empezar poniendo la harina Ahora uso un cup, que no sé si esto sería el equivalente a un vaso, un vaso bastante grande, no sé Os recomiendo que cojáis este tipo de medidas porque hay millones de recetas por internet Con ellas salen bastante económicos en Amazon Os pongo un cup de harina de trigo integral Voy a empezar añadiendo el cacao en polvo La verdad es que me queda bastante poco, creo que no me va a dar para todo esto Menudo fail hacer una receta y me faltan los ingredientes Pero no me he dado cuenta El caso es que tengo que poner medio cup, es decir, la mitad de lo que he puesto antes de harina Lo voy a poner en chocolate Lo voy a echar directamente aquí porque creo que hay exactamente medio cup Así no desperdicio nada, seguramente intentando meterlo ahí se me caiga por los lados Sigo con el bicarbonato, ahí hay lo equivalente a esta cucharita, a un teaspoon Así que bueno, lo añado Un cuarto de teaspoon de sal Esta es sal rosa del Himalaya pero puede ser cualquier sal, es una tontería esto Y de la misma manera removemos todo esto y cuando esté bien mezclado le añadimos las chips de chocolate Y la verdad es que bueno, podría deciros cuantas chips de chocolate Pero la verdad es que siempre lo hago a ojo Intento añadir unas aquí y luego otras las añado directamente cuando estoy montándolo en el molde Entonces digamos que yo quiero añadir todas estas, voy a añadir un puñadito ahora Venga, unas poquillas más Vuelvo a mezclar Y ahora voy a echar la mezcla mojada Y rebaño todo bien, que no se quede nada Que luego cuando queda poco bizcocho te acuerdas de esto Y mirad que textura por favor, como se va mezclando O sea, es brutal No sabéis lo bueno que está Encima los ingredientes son súper fáciles Os recomiendo 100% que acabéis de ver este vídeo y os vayáis a hacerlo No os vais a arrepentir Mirad que pasada el ruido que hace Como me gustaría tener ahora un buen micrófono Y hace ASMR Ay, que gustazo por favor, mirad que pintón Ahora viene el momento de pasarlo al molde Realmente no necesitáis papel Yo le pongo porque me parece que es más fácil de sacar No os lo he puesto en la lista de cosas que ibais a necesitar Porque no quería que pensaseis que si no teníais en casa Iba a ser un problema Porque realmente le ponéis un poco de mantequilla en los lados Aceite de coco, aceite de oliva, aceite de aguacate Lo que sea Untáis bien los laterales y el fondo del molde Y así sale igualmente bien Y ahora añadimos un poco de bizcocho Yo no añado toda la mezcla de golpe Porque entre media le pongo chip de chocolate Lo extiendo bien Ahora vuelvo a añadir mezcla Ya le añado todas Y las últimas chips las uso para decorar por encima Y por esta razón os digo que me encanta este tipo de paleta Porque rebaña todo Cuando te piensas que no queda nada Todavía te queda un poco más Y una vez que tiene esta pinta y brilla de esta manera Que es increíble Le podéis poner lo que queráis por encima Yo la última vez le puse nueces Pero hoy no me quedan Así que lo voy a meter directamente así Y eso ya solamente tiene que estar 20-30 minutitos en el horno Os vais controlando Sobre el tiempo que tiene que estar Yo lo pongo 20 minutos Y a partir de ahí Bueno, voy a poner 22 Y a partir de ahí voy controlando Lo de controlar el tiempo en el horno Es porque ni siquiera cuando sigo una receta al pie de la letra Me vale lo del tiempo en el horno Porque me gusta que quede mojadito Pero obviamente no chorreando No desecho, no crudo Y no me gusta nada cuando me queda súper seco Claro, no me gusta nada Encima pienso que conforme van pasando los días Más seco se queda Entonces lo que hago es dejarlo Por ejemplo, este lo dejo 20 minutos Y sé que de los 20 a los 27-28 A los 30 minutos tiene que estar La técnica, y supongo que la de mucha gente Es pinchar con un palillo Con un tenedor, con un cuchillo Con lo que sea Y que no salga ni muy mojado Ni muy seco Si sale muy seco es que está demasiado hecho para mi gusto Y si sale mojado es que está crudo Así que tiene que ser como algo entremedia Supongo que la práctica hace Dicen que practice makes perfect Pues eso La práctica hace que sepa Donde está el punto que te gusta Así que haz de bizcocho Sale mojado pero demasiado mojado Entonces lo voy a dejar un poquillo más Y mirad Que buena pinta tiene Por Dios Que color Que brillo Que todo O sea, os prometo que es que Es demasiado bonito Si o no Porque a la vista yo estoy flipando De hecho voy a parar para hacer una foto Ahora ponemos la rejilla esta Ahí a un lado Y sacamos el bizcocho Lo primero para que se enfríe Sin estar taponado por abajo Y por los lados Y ahora viene la parte más complicada Que es dejarlo enfriar Antes de meterle mano Mirad como ha quedado al cortarlo Mirad que esponjoso Que no está nada seco por dentro Que está así como mojadillo Mirad ahí que tropezones de chocolate Me encanta Mirad que esponjoso Mirad que esponjoso Mirad se han quedado He improvisado un poco En este he puesto Crema de cacahuete Queso cottage Y fruta Fruta la que tengáis Yo ahora tengo esta Pues esta he puesto Y luego en esta he puesto Crema de almendra Y fresa A este yo le he puesto Queso cottage Pero a veces también le pongo Yogurt Dependiendo O sea, dependiendo De lo que tenga en la nevera De lo que me apetezca Muchas veces me lo tomo Mojado en el café Sin nada O sea, es que está buenísimo No le hace falta nada más Pero esto lo digo Por si queréis tener ideas Tipo Pues para hacerlo Tipo tarta O un postre así Como más mono Pues eso tenéis Y si no Simple Que lo simple Siempre funciona Acabo de terminar de comer Ya tengo aquí Mi café Y mi postrecito Que he preparado dos Pero los he cortado por la mitad Le he dado mitad y mitad a Pau Y la otra mitad yo Voy a probar a ver Que tal está Súper rico Me encanta Me encanta Es que encima Recién hecho Las chips de chocolate Siguen estando un poco Derretidas Y ya está Buenísimo Y lo que habéis dicho Yo le he puesto esta combinación Porque es lo que tengo Ahora mismo en casa Pero le pongo Kiwi Le pongo plátano Le pongo realmente Lo que tenga Y cuando no tengo Mora O fresa Y cosas así Frescas Lo que suelo hacer Es cogerlas congeladas Derretirlas en el microondas Y ponérselas por encima La mezcla La mezcla de chocolate Con crema de cacahuete Me flipa O sea que es algo A lo que siempre voy La verdad A mí últimamente Me ha dado también Mucho por el chocolate Con yogur de coco O con queso cotás Así que es otra mezcla Que me guste Pero bueno Os animo que mezcléis Y veáis vosotros Que combinaciones os gustan Y las dejéis en los comentarios O me las mandéis por Instagram Para que pruebe Aunque te voy a decir Que si me tengo que quedar Con una De la que nunca me canso Es solo El bizcocho es solo Mojado café con leche O sea te prometo Que es que Me encanta Me encanta En plan Se le ve la espumilla ahí pegada Es que es demasiado bueno ese Y nada Aquí me quedo Comiéndome esto Aquí ha llegado el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya gustado La receta Que la hagáis sobre todo en casa Porque de verdad Que os prometo Que no os va a defraudar No olvidéis de darle Un super like al vídeo Y compartirlo con aquellos Que sean golosos como vosotros Y les encanten Las tartas Y los bizcochos De chocolate Ya sabéis que ahí Me encanta ver vuestras fotos Por Instagram Os prometo que es un subidón Y me animo a seguir haciendo Vídeos, recetas Todos así que Os animo a que la hagáis Y la compartáis conmigo Y sobre todo Suscribiros al canal Para ver más contenido Y nada más Yo os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente ¡Chao!